Bienvenidos al turista de Northlife, quinto episodio de esta serie, en esta ocasión estamos en Irracin con el Holden Commodore VF V8 Vamos a intentar completar la vuelta, o sea, no voy a intentar ni hacer el mejor tiempo ni nada, simplemente completar la vuelta porque este es un coche muy, muy, muy peleón Para todos los que lo hayáis probado ya sabéis de lo que estoy hablando Y encima en esta combinación en Northlife va a ser complicado completar la vuelta, pero bueno, me apetece ir con este coche, no sé por qué he estado viendo la lista de coches de Irracin, me ha apetecido este Y venga, vamos a darle zapatilla, nos montamos ya a bordo de esta pedazo de máquina, vamos a poner la cámara del simulador y también vamos a quitar ¿Cómo era? A ver, perdonad un segundito, Control M, Shift M, ¿Cómo coño se quitaba el retrovisor virtual? Alt M, perdonad, ahora quito esto, vale, pues nada, salimos a 40 km por hora como siempre Y nos vamos, vamos a ver qué tiempo somos capaces de hacer, miedo me da, eh, es un coche muy peleón, no sé ni si vamos a ser capaces de completar la vuelta Pero bueno, esperemos que sí, como veis vamos con este volante que recibí hace poquito, que es de Astur Sim Race No sé exactamente la marca, el volante creo que no tiene marca, pero bueno, lo pillé a través de Astur Sim Race Y es llamativo, no, lo siguiente este volante, me encanta, nos vamos gente Hoy sí, vamos a hablar menos que nunca, voy a intentar concentrarme Porque este coche no es fácil Bueno, sexta velocidad, vamos a frenar pronto porque esto de frenos va justito No llevamos ni control de tracción, ni ABS, no llevamos ningún tipo de ayuda Creo que son más de 600 caballos de potencia, ya veis, que ahora la que te pasas un poquito con el acelerador La trasera te dice hasta luego Venga, bastante bien de momento Estas primeras curvas, bastante controlado iba a decir Uff, hay que ser muy sensible con el acelerador Solo de pensar en la parte final ya, me estoy asustando y todo Mucho cuidado con el piano Nada, simplemente vamos a completar la vuelta No me irá por el récord del mundo, ni mucho menos, porque no lo vamos a conseguir Perdonad que no hable mucho, eh Voy a intentar concentrarme, voy a intentar hacerlo lo mejor posible Bueno, aquí vamos a frenar fuerte Hemos despegado del asfalto Se han levantado los cuatro neumáticos del asfalto Vamos a ver con el Porsche En Assetto Corsa llegamos a 275 Con el 911 RSR Con este lo vamos a superar, este corre mucho más Bueno, no, mira Llegamos justo a 275 a la curva Gira, gira, por Dios Pero este coche corre bastante más En recta lo destrozaríamos Vamos a ver la bajada, cuánto se pone Aquí supongo que pasaremos los 275 Pero igual no, eh Porque tengo que frenar ya Frenamos recto aquí, nos tiramos al interior Sin perder la trasera, por favor Encima con Setup Vaseline Esto es complicado Muy complicado Vale, frenamos fuerte Nos tiramos aquí Rozando el piano Tercera velocidad Quieto, vuelve Hemos pesado un poquito la hierba No nos ha llegado a dar off track Pero bueno, hemos perdido un poquitín de tiempo ahí Nada grave Seguimos vivos, que es lo importante Vamos a ver este cambio de pesos aquí en bajada Muy delicado con este coche Frenamos aquí Antes de empezar a girar a la derecha Larguísima esta curva Frenamos muy pronto aquí también Muy fácil bloquear ruedas con este coche Y te pasas de frenada Y aquí no hay escapatorias para pasarse de frenada Aquí, ahí quita miedo Bueno, llegamos al punto más bajo del circuito Esta zona de tiendas Esta zona de vallas Hemos perdido ahí un poco la trasera Pero vamos a decir que lo hemos hecho queriendo Para la afición que tenemos ahí Lo van ahí justo Animándonos Y le hemos dado un poquito de zapatilla Venga, vamos para arriba Menos tonterías Y más concentrarse en la vuelta Vale Nos tiramos tarde al interior Demasiado tarde Demasiado tarde Cuando me he querido meter ya para dentro Ya no he girado al coche Vamos para arriba, a ver Vuelta sufrida, eh Hasta el momento la más sufrida de todas Voy en tensión todo el rato Madre mía Pero si no, gira 250 kilómetros por hora Frenamos prontísimo Reduzco dos marchas Y aún así hemos ido justitos, eh Madre mía Vale Frenamos muy pronto aquí también Esto no es un GT3 Esto hay que pararlo Bueno, con este Podríamos hacer el carrusel Por arriba y de lado Pero no, no Vamos a hacerlo bien por abajo Si quiere el coche Venga, va Eh, quieto Tranquilo, eh Tranquilo Que no te echo nada Yo solo quiero completar la vuelta Esta con los GT3 es a tope Pero con este no Reducimos una velocidad Reducimos otra aquí Otra más aquí Y a partir del kilómetro 15 Última sección del circuito La más complicada Y sobre todo con este coche Reducimos pronto aquí una velocidad Ponemos piano Teníamos que haber entrado más abiertos De antes Venamos aquí Controlamos La presión del acelerador Porque como nos pasemos acelerando Nos va a adelantar el culo Y no es lo que queremos ahora mismo Curva, YouTube No hay nadie grabándonos Así que no vamos a hacer el chorra Venga, vamos Reducimos una aquí Venga, ya no queda nada Vamos No me lo creo que me vaya a salir a la primera este vídeo Normalmente Tengo que repetir siempre algo O fallo en la intro O fallo en algo Pero en este de momento no No voy a hablar muy alto No ¿Ves? Por bocachancla Un poquito colaos ahí Pero es lo que menos me importa ahora mismo Llego con llegar a meta Me quedan varias curvas Controlamos aquí el acelerador Vamos, pequeño Como le cuesta entrar a la dirección Una Dos Incluso otra más Igual podía haber reducido Reducimos aquí A tercera He entrado muy mal a esta curva A este mini carrusel Ha sido porque me he desconcentrado Mirando el tablet A ver que tiempo de vuelta llevábamos Fallo mío No tenía que haberlo hecho Venga, última curva Tira para adentro No sé ni qué tiempo llevamos 6'47 6'48 6'49 6' 6'55 No nos ha parado de hecho aquí el tablet la vuelta Pero 6'55 No ha estado mal Ha sido buena vuelta Me la esperaba un poquito peor Bajar de... De 7 O sea, más alto de 7 O... Ha estado bien, ha estado bien ¿Cuánto ha sido? A ver que ya ni me acuerdo Vamos a verlo aquí en el relativo Frena, 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 frena Venga, metemos primera 6'50 5'16 No ha estado mal No ha estado mal la vuelta Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Tenéis abajo en la descripción No hace falta decirlo Tenéis abajo en la descripción La tabla de tiempos Y como siempre Os dejo con la repetición Espero que os haya gustado el vídeo Podéis reventar el botón de like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y aquí con el mecánico delante Nos despedimos Nos vemos en el siguiente vídeo gente Adiós 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 Adiós